En el 2006, más de 200.000 personas se dieron cita aquí en el National Mall para exigir una reforma migratoria. Ahora en el 2011, la comunidad inmigrante espera poder repetir la hazaña y salir victoriosos con una ley de reforma migratoria comprensiva. Irán respondió a esta conferencia nuclear organizando una propia, titulada Energía Nuclear para Todos, Armas Nucleares para Nadie. Esa se llevará a cabo en la nación persa el 17 y 18 de abril. Se espera la asistencia de alrededor de 60 países, entre ellos China. Nitza Soledad Pérez, Telesur, Washington. A pesar de la ruptura diplomática entre Colombia y Venezuela anunciada por el presidente Chávez, la mayoría de los representantes permanentes exhortaron al diálogo y esperan que haya paz en el continente. Desde la Organización de Estados Americanos, Nitza Soledad Pérez, Telesur, Washington. Para activistas y organizaciones no gubernamentales, el plan de la Casa Blanca para combatir el VIH nuevamente se enfoca en prevención. Sin embargo, no tienen los fondos para ser implementado. Desde la Casa Blanca, Nitza Soledad Pérez, Telesur, Washington. En esta nota suicida que dejó publicada en el Internet, Joseph Andrew Stacks, se revela un ciudadano decepcionado con el sistema económico. Y luego de intentar comunicarse con congresistas y reformadores. Como dice en sus propias palabras, solo vio la violencia como el único medio para hacer llegar su mensaje. Buenas noches, Rolando. Me encuentro en el aeropuerto militar de San Isidro, aproximadamente a media hora de la capital de República Dominicana, donde acabamos de presenciar la llegada del expresidente constitucional Manuel Zelaya. Lo que no podemos resolver con estas clínicas móviles nos mandamos a la frontera. Por eso la importancia del reporte de Nitza a esta hora. Adelante, Nitza, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Este equipo acaba de llegar a Puerto Príncipe. Somos el que está establecido en el pueblo fronterizo de Jimaní, entre Haití y República Dominicana. Nos tomó aproximadamente dos horas o más en llegar acá. Normalmente un camino que hubiese sido solamente una hora, debido al tráfico y la congestión. Muchos de estos activistas que representan organizaciones no gubernamentales no solo fueron excluidos en los últimos días de la Conferencia de Cambio Climático, sino que han sido testigos de la falta de transparencia y participación de países pequeños en ese evento internacional. Salimos de Santo Domingo temprano en la mañana. Con nosotros iba Jean-Claude, haitiano que trabaja como conserje en Santo Domingo. Y nos pidió que por favor lo lleváramos a Haití para ver si sus dos hijos estaban vivos. Yo tengo cerca de cuatro días llamando, llamando. Yo no podía encontrar ninguna forma de comunicarme con ellos. Entonces me siento muy desolado. El camino a la frontera desde Santo Domingo es largo, aproximadamente cinco horas. Yo tenía que irme, a ver, porque sí, yo me comportarme, aunque me siento muy, muy malo adentro, pero como quiera yo tenía que irme para ver qué es lo que hay. La carretera no está en las mejores condiciones. El polvo dificultaba la visión. Jean-Claude cerraba sus ojos y pensaba. Pero finalmente divisamos Jimaní, el pueblo fronterizo. Muchos camiones tratando de llevar ayuda a Haití abastecían sus tanques. Por miedo a quedarnos sin combustible, compramos más gasolina. En la frontera nadie verificó documentos, simplemente entramos. Comenzamos a ver la destrucción. Jean-Claude bajó del auto a documentar lo que sus ojos presenciaban. Aún quedaba media hora para llegar a su casa. En el auto reinaba el silencio. Devastación por doquier. Los haitianos viven en las calles por miedo al colapso de lo poco que queda. En este recorrido hacia la casa de Jean-Claude a ver el estado de sus hijos, nos topamos en esta calle de Puerto Príncipe. Muchas personas estaban rodeando esta casa y es porque hay personas vivas ahora mismo pidiendo auxilio. Equipos de rescate acaban de llegar con los perros a ver si pueden hacer algo por ellos. Nosotros continuamos nuestro camino hacia la casa de Jean-Claude y esperamos que los resultados sean mejores. Jean-Claude caminaba por las calles del centro de Puerto Príncipe y apenas creía lo que veía. Jean-Claude. Imágenes apocalípticas. Imágenes apocalípticas. Después de muchas horas llegamos a su casa. Gente dormía en la calle. Y allí estaba su hijo mayor que corrió a abrazarlo. Y luego vino el más pequeño. Su hogar está agrietado y no sabe si es habitable. Gracias a Dios me siento muy feliz porque ellos son de aquí. Me siento muy contento. Pero al menos una historia de sobrevivencia ante tanta tragedia. En Asignación Especial, Mita Soledad Pérez, Telesur, Haití. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Desde tempranas horas comenzaron a llegar miles de manifestantes de todo el país a la marcha en favor de la reforma migratoria. Esta es la movilización más grande que se ha visto en Estados Unidos desde la juramentación del presidente Obama. ¡Sí se puede, compañeros! Miles salieron a exigir lo prometido por Barack Obama, el candidato. Una reforma al sistema migratorio durante su primer año de mandato. ¡Sí se puede! No vamos a perder esperanza. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos hasta que se firma la legislación con prensa de reforma de inmigración. Y si hay un estorbo aquí con los políticos, llevaremos esta lucha a todas las calles, todas las iglesias, todos los centros de trabajo, hasta que nos escuchan. ¡Suscríbete! 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 Congresistas demócratas unieron a líderes comunitarios para instar a las multitudes a ejercer presión. Y también así lo hizo un orador un tanto desesperado. Tedi's commitment to the cause never wavered, and neither is mine. I've always pledged to be your partner as we work to fix our broken immigration system. And that's a commitment that I reaffirm today. Muchos inmigrantes reconocen la ardua tarea que implica cambiar el sistema. Es difícil, es difícil porque él no tiene la última palabra, ¿verdad? Pero vamos a presionar, vamos a presionar para que esto se realice. No importa dónde tendríamos que acudir, pero ahí vamos a estar. Los manifestantes viajaron de diversos estados, Tennessee, Nevada, California. Y esta jovencita viajó desde la Florida para reclamar un mejor porvenir. No puedo obtener becas, no puedo trabajar, no puedo seguir a la escuela. ¿Y qué piensas hacer por ahora? Seguir luchando. Si hay que hacer más marchas, voy a seguir haciendo marchas. Llamar, mandar los textos, cartas, todo lo que sea posible para que Barack Obama cumpla con lo que acaba de decir. Los medios estadounidenses de habla inglesa apenas dieron cobertura a la masiva congregación. Pero esto no detendrá al movimiento de la comunidad. Las movilizaciones no terminan con esta marcha histórica. Continuarán el próximo sábado 27 de marzo en Los Ángeles y el 10 de abril aquí en la capital estadounidense. This is the National Mall. Lista Soledad Pérez, Telesur, Washington. The visit of Russian President Dmitry Medvedev to the United States cannot be characterized as a traditional bilateral meeting. The Russian leader began his visit in California, where as a token he received a new iPhone 4th generation and also opened a Twitter account. Medvedev wants to take home a technological revolution. The president then arrived in Washington where he met with President Obama. For lunch they decided to go out for burgers. But then it was time to go back to the White House for serious business. Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia. And we address those differences candidly. But by moving forward in areas where we do agree, we have succeeded in resetting our relationship, which benefits regional and global security. The Russian leader expressed his support for the U.S. mission in Afghanistan. In spite of these comments, diplomacy worked for the U.S. side. Russia agreed to endure sanctions against Iran. They had pre-negotiated the sort of to take out the truly harsh measures. Russia still trades with Iran. However, Russia, for example, acceded to the U.S. personal, Obama's personal actually request to Medvedev. And they permanently put on hold the sail to Iran of advanced surface-to-air missiles. Mitä sano daat peris? Telesur, Washington.